¡A la verga! ¡Arriba de Happy Wheels! ¿Qué mapa juego? ¡Recomiéndenos un mapa! El que sea, chingue su madre. Bájale tantito. No pasa nada. ¿Qué es esto? ¿Por qué me está chupando el culo? Va a apostar a que pierdes ese dinero fácil. Gracias, Ananin. ¿Qué fue eso? W, W. ¿Esta mamá qué? ¿O qué no hay uno más chido? ¿Qué hay este del primero? Ah, este. Ok. Santa Claus tiene que llevar mota a los niños. Vamos a llevarle regalos a los niños. Ok. Dale, dale, dale. ¿Qué le pasa? Vete a la verga. Está difícil. ¿No hay otro más bonito? A ver. Eligir level. Cinco estrellas. Oh, mira. Esto está mejor. Ok. Este sí, este sí. Este sí, este sí. Confía en mí. Espéreme. Nomás déjale agarrar el rollo. Ahí está, ahí está. ¡Waya! Brinco. Sencillo. Lo esquivo. ¡Wow! Soy un puto ninja. ¡Vamos! ¡Ay, quítate, puto niño! ¿No me dejas? Uy, le voy a meter un vergazo. ¡Traca! ¡Vamos! ¡Concentración! No me voy a partir la madre. Tranquilo. Yo sé cómo usar esto. Mi mami me enseñó. Pero brinca, güey. ¡Es lo que intento! ¡Perdón, niño! ¡Quítese la verga! ¡Wapa! ¡Pinche pendejo lo amo! ¿Ves? El más bueno. Mi mami me enseñó a usarlo. ¡Wapa! ¡Toma! Y sin partirme mi Merry Christmas. Uy, ese tiene espada, eh. Cuidado. Mira, pero así le gano yo. Tu pinche espada no le gana a mi patín. ¡Wapa! Lo voy a matar con un trisiste. ¡Chécate! ¡Wapa! ¡Ya! ¡Oh, mi culo! Lo intenté. ¿Estoy vivo? Ah, no. No, no. Pasa nada. Mira, ya. Cada vez más bueno. ¡Para allá! ¡Vuela, vuela! ¿A poco no fue satisfactorio eso? Ahora salto al niño sin hacerle daño. Porque no le hagan daño a los niños. Ok, tengo un plan. Le rozo las patitas y lo tumbo gentilmente, ¿va? ¿Va? Mira, así. Chécate, chécate. ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay, ña! ¡Oh! ¡Ah! Estoy bien. Así quiero quedar. Con una espada empalada en el culo, cara sudando. ¡Oh! ¡Holy shit! ¿Miraste eso? Uy, señora. Su pinche niño mamó. ¡Puaya! Tranquila. Todo está bajo control. ¡Fuun! ¡Ah! ¡No mames! ¡Soy buenísimo! ¿Qué se escucha? Sigue gritando que a mí no acabó. ¿Qué se escucha? ¡Quítate! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Ya iba a ganar! ¡Vamos! ¡Sí podemos salir! ¡Está ahí la bandera! ¡Podemos salir! ¡No, no, no! ¡Estaba tan cerca! ¡Resalado! ¡Cállate! ¡Es normal! ¡La piel humana tiene un pH alto! A ver, al bebé no le hacemos daño. Bueno, perdón. ¡Perdón, niño! ¡Perdón! ¡Es que no te moviste tú! A ver, a este tampoco le hacemos daño. ¡Uy! ¡Uy! Va, lo tengo calculado. No se preocupen. Ahora soy buenísimo. ¡Le... ¡Oh! ¡Se la encajea el mismo! ¡Un puto máquina! Ok, let's go. Mira, Brennan. Te dedico esta victoria. ¡Uy! Casi la cago. Tranquilo, Brennan. Tranquilo. Todo está bien. Ahí está. ¡Ah! ¡No! ¡Me la encajeó un negro! ¡No mames! ¡Duele! ¡No mames! ¡No me puedo levantar! ¡No me puedo levantar! ¡Cómo me la saco! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Está bien grandota! ¡Se me atravesó toda entera! ¿Cómo le hago? ¿Sí puedo zafarme, no? Ya no hay solución. No puedo salir de aquí. Brinca con la pared. ¡Oh! ¡Cierto, cierto! Tranquilo. ¡Ay! ¡Ahora cambiamos de pose! ¡Ahora está arriba él! ¡Ay! ¡Ya casi me la saco! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Quítate! ¡No! ¡La tengo pegada! ¡La tengo que reiniciar! ¡Mira qué pasa! ¡Uso esa plataforma que está ahí! Bueno, ahorita lo averiguo. ¡Guaya! No te sabía esos petiches. ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡El niño le pegaron! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Su patita! Bueno, no pasa nada. Tranquís. Ahora sí. Ya. El único problema es el señor de ahí con su espada y el otro con el pico. ¿Y ese palo? ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esto es ser bueno! ¡No calculé bien! ¡Guaya! ¡La esquivo! ¡Perfecto! ¡Ay, mierda! ¡Brinca! ¡Bien! ¡Ay, toma! ¿Por qué dice que no presione el botón del señor? ¿Qué pasa si lo hago? Lo voy a hacer. Por curiosidad. Ok, cuidado. Caíme, partí la madre la anterior vez. Con responsabilidad. Brincamos. Bien. Ok. Voy a usar al vagabundo para impulsarme. En 3, 2, 1. Perdón. ¡Uy, uy, uy, uy! Con cuidado. Le voy a quitar la espada. Ándale, ándale. ¡Uy! ¡Y nadie saló! ¡Ay, mierda! ¡La cámara! Y nadie salió lastimado. Mira. ¡Nadie salió lastimado! Es más. ¿Ahora quién se fue? ¿A quién, perra? ¡Ah, toma! ¿Te gusta, puto? ¿Te gusta ahora quién está arriba? ¡Ah, toma! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta? Ándale. Mi venganza, puto. Dame el culo. ¡Ah! ¡Traca! Bien. ¡Ay, traca! Ok. Tranquilos. Esto es cuestión de matemáticas. ¡Wa! ¡Vamos! Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Sé que soy buenísimo. Lo sé, lo sé. Yo sé lo que hago. ¡Siguiente nivel! A ver, ¿ahora cuál le damos? Yo juego puros niveles con cinco estrellas. ¿Entendido? A ver este. El del papá con la bici. Ok. Este es mi primer nivel. Espero que te guste. Va. ¡Ay! ¡Mierda, la cagué! ¡Uy! ¿Qué hice? ¡Ok! ¡Está bien difícil! A ver. Bájale el sonido. ¡Me pedo a la verga el sonido! ¡Mierda! ¿Tenemos qué? A ver. Me voy a elevar para acá. Ajá. Así. Ya sé cómo. Me elevo. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mierda! Pero estoy vivo. Estoy vivo. ¿Verdad que estás bien, hijo? ¡Timmy! ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¡Coño! ¡A ver! ¡Ya! ¡Uaaaa! ¿Qué? ¿Cómo lo hago? Ok. Ya. Si no lo paso en esta, renuncio. ¡Soy un pro! ¡Soy un maldito pro! ¡Soy un maldito pro! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡No! ¡Cállate! ¡No tapa casi! ¡Uy! ¡Perdón, hijo! ¡Ni modo! ¡Papi tiene que triunfar! ¡Adiós! ¡Triunfaré sin ti! ¡Mierda! Ok. No voy a abandonar a mi hijo. Por eso quise perder. Obviamente soy un buen papá y no lo voy a abandonar. ¡Timmy! ¡Tú conmigo hasta el final! ¿Entendiste? ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué les dije? ¡Timmy conmigo hasta el final! ¡Padre e hijo! ¡Esto es un amor paternal! ¡No como el tuyo que te abandonó! ¡Segundo nivel pasado! Sencillo. Ser humilde. En el ingrita a sus seguidores cara mendigando. ¡Ah! Este, Carly Ruiz también grita a sus seguidores y algún pedo. ¿Por qué a ella no la afuna ni a mí sí? Yo miré un video de un güey que se tatuó su cara y Carly Ruiz le gritaba. ¡Ah! ¿Y por qué a mí me afuna por gritarles? Es lo mismo. Diferente de sentimiento. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¡Ah! Es como bolos, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo levanto las manos? Ah. Si me tatuó tu cara, ¿te puedo hacer el sexo? No. Ok, ok. Lo tengo. Lo agarro. Y ¡fuá! Al patrón. Me tranqui cara sudando. ¿Qué pasó? Tranqui. Ok. Ya calculo bien. Lo agarro. Y ya lo hablo. Espérame. Chingada madre. No tiene que caer ahí, ¿ok? Una, dos, tres. ¡Coyo! ¿Por qué? Ok. Lo tengo. Espérate. Ya sé cómo. ¿Cómo? A ver. Espérate. ¿Qué fue eso? No le sabe. Espérate. Creo que hay un truco, ¿eh? Creo que hay un truco. ¡Ay, dale! ¡Tu puta madre! Este nivel no. Es que este nivel no es para... No es para... ¿Cómo se dice? No es de... Ah, este sí, este sí. Mira. ¡Guaba! Yo no sabía que eso iba a pasar. Ay, mierda. Uy, puse una calificación. Bueno, no hay pedo. Pero esto es imposible. No pasa nada. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Apúrate, pendejo! ¡Bien! ¡Woo! Esto es imposible. Pero no para Nenín. Mierda. Tranquilos. Es que esto tiene que ser muy exacto, ¿va? Mierda. Una más, una más. One more. ¡Mierda! ¡Me pudo! Nenín cero, unidad por tenerte hecho. Sí. ¡Mierda! No puedo. Ya sé, es sencillo, pero... Me falla. ¿Y si caigo aquí? Joder. Bueno, tal vez puedo. ¡Oh! ¡Oh, no! Espérate. Si caigo exactamente... ¡Oh! ¡Ah! Para abajo y te impulsas con la pared. No creo. Eso no se puede, ¿eh? Super Nugget. Este, mira. Este es de llegar. Los que son de llegar... ¡Oh, Dios mío! Lo hice bien, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿Yo cómo voy a saber que todo eso me va a salir? ¡Oh, Dios mío! Voy para atrás, voy para atrás. ¡Quítate, pinche niño! ¡Me estorbas! ¡Papi, ocupa llegar a la meta! Todavía es que dejo la universidad y el trabajo por ti, cabrón. ¡Ay! ¡Quítate a la verga! ¡Ya está la meta! ¡Quítate, estúpido! ¡Ah, no! No puedo llegar allá, ¿no? ¡Ah, mierda! ¡Ok! ¡La esquivo! ¡Wapa! Esto es... Esto es ilegal. Mira. Dale. Esquiamos al niño. Bueno, espérame, espérame. Aquí es más peligroso porque hay minas y todos tienen espadas, ¿no? Así que le hacemos así. ¡Estamos bien! ¡Gané! ¡Mira! ¡Ocupamos! ¡Quitale la espada al niño! ¡Wapa! ¡Bien! ¡Se me tiró en el culo, pero no pasa nada! Lo que no ocupamos de hacer ahora es tocar la mina, ¿ok? Si tocamos la mina, nos jodemos. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Concentración! ¡Bien! ¡Chingada madre! Creo que me atoré, ¿eh? A ver este. Ocho votos. ¿Qué es esto? ¡Ah, este me gusta! ¡Bien! 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 ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¡Bien! ¡Bien! ¿Este qué? Creo que le tengo que dar para... ¡Etrás! O le tengo que dar muy rápido, creo. ¡Uy, mierda! ¡No! Tengo que salir de aquí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Sobre ahí! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ah! Tengo que ir súper rápido, ya entendí. Hola, pelón. Volví. Hola, Isa. Ok. ¡Oh! Espérate. Si usamos las matemáticas, podremos darnos cuenta. ¡Oh! 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 ¿Qué les dije? Matemáticas, hijos. Ahora agarramos aquí. Velocidad para llegar al otro lado. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Toma! ¡Lo hice! ¡Uy! ¡Uh! Ok. Cuidado, cuidado. No la cagues. Ya estamos muy lejos. ¿Cómo salgo de este bucle? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Ah! Llegué muy lejos. ¿Cómo pedaleas si no tiene pie? Con las manos, papito. ¿Qué es esto? ¡Oh! A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo que matar a todos! Y me mató a mí. ¿Este qué es? ¡Mira! ¡Tengo una morra! ¡Ajuntos a la tarjeta! ¿Cómo que no le sé? ¡A la primera! I love Happy Wheels 2014. No mames, 2014. I'm so sorry that I have been online the past. You still be focused on my life. Live it not too often. We'll retain you. No sé qué. ¡No mames! Mejor no hagas nada, hijo de puta. Mira, este tengo que salir. ¡Este! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Escapa! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, chiquitín! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¿Gané? ¡Ojo que gano! ¡Ah! ¡Mierda! Mató ahí. ¡Dale, dale, dale! ¡Tú puedes, mi chingón! ¡Tú puedes, mi chingón! ¡Guaya! ¡Bien! A ver, este. Es un parque, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bonito! Estos me gustan ir a un parque. ¡Ah! Tenía que saltar. ¡Qué pendejo! Tenemos que calcular, ¿va? Bien. Ok, bien. Quitamos al niño a la verga. ¡Quítense, putos niños! ¡Dejan a su papi jugar! ¡Ojo! Ok, ya. Lo hice. ¡Mierda, mi zapato! No hay pedo. ¡Lo hice! ¡Uh! ¡No que no! ¡Quítense a la verga! Su pinche chingón me apela toda la verga. Bien, 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 bien. Uy, creo que ya la cagué. ¿La cagué o no? Está bien, está bien. Lo reinicio. Ok, aquí es solo velocidad a full. Bien. Aquí. Quito al niño. ¡Je, je, je! Pinche niño. Ahorita es su puto juego. Aquí esquivo al soldado. Aquí me atoreo otra vez. Ah, el soldado nos... Uy, perdón. No lo tengo que brincar. ¡Oh, toma! Cuando me haces un hijo... ¡Oh! ¡Let's go! ¡Lo hice! Bien. ¡Bien! ¡GG! Ok. ¡Quítese a la verga! ¡Sí! ¡Quítate tú también! ¡Voy a ganar! Pinche mimo. Lo voy a hacer. High five, gente. Brinca. Eso. Eso, mi chingón. ¡Ya! Dime que ya vamos a llegar. ¿Cuánto falta? ¡Quítense! ¡No! ¡Ojo! ¡Lo hice! ¡Ay, no! ¡Me cago en la puta! Espérate. Si balanceo... ¡Mierda! ¡No! Estoy aprendiendo. Este mapa me gustó, ¿eh? Me gustó, me gustó. Está bonito. Mierda. Ok. Bien. Brincamos. Lo siento, niño. Alguien va a ocupar el juego. Bye, bye. Bien. Listo. Perfecto. Lo salto. ¡Bien! ¡Wow! Nice. Mamá, esa es mi piernita cara mendigando. Bye, bye. Decapitado. Toma el fototex, por su puta. Bien. Mierda. Acupo más vuelo. No hay pedo. Lo tomo. Tomamos vuelo. Prepárense. Agárrense de mí. One. Two. Three. Cali infinito. Y más allá. ¡Wapa! Bien. Bien. Ahora. Quitamos esto. Quítate. Quítate. Bien. Recuerden. Tenemos que caer en la catapulta. La cagué. I chose you. Yo te elijo. Ok. Yo ataco. Tranquilo. Yo lo hago por ti, a Chiketsu. ¿A quién tengo que pelear? ¡Pikachu! Mira cómo me espera la verga tu Pokémon. Tranqui. A ver, pinche Pikachu. Tú y tu pinche dueño se ponen a la verga. ¡Oh, lo hice! Mierda. Ok. Está bueno. Este me gusta. Este me gusta. Mira, mira, mira. Primero. Primer paso. Freno. 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 Ahí está. ¡Ja! Te chingaste a tu propio dueño, pendejo. Ya te dio así que no eres ese. ¡Que no! Coño, con Isa. Ya habíamos dicho que no calenté. Tengo nitro. ¿Qué mierda? ¿Y esas chichotas? A la verga. Perdón. Te respeto. O sea, yo beneficio a chichotas, pero te respeto, carnal. ¡Vámonos a la verga! Bien. Ya llevo dos. Soy bueno para este. Jigglypuff is coming. ¿Dónde está Jigglypuff? Mira, tu pinche Jigglypuff me peló a la verga. ¿Me hago para acá? Bien. No he muerto. No he muerto. Soy un puto... Tres, dos... ¡Ay! ¡Corre! ¡Lo hice! ¡Woo! ¡Sobreviví! ¡Tomen! Oye, soy bueno para la batalla de Pokémon. Debería dedicarme para esto. Soy Ash Ketchup. El... ¿Cómo se llama? ¡Mierda! ¡No! ¡Me mató una puta pared! Vete a la verga. Ok, bien. ¡Ay, mi patita! ¡Woo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! Lo hicimos. No tengo patitas, pero vamos a ganar. ¿Qué es lo que importa? ¡Vamos! ¡Lo hice! ¡Voy a ganar! ¡Woo! ¡Batalla final! Veo que solo logras XD. ¡Batalla final! ¡Psycho Powers! ¡Poderes psicológicos! ¿Qué mierda me va a hacer eso? ¡Uy! ¿Para atrás? Ok. Preparado para el momento de la acción, eh. ¡One! ¡Two! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Estoy bien, pendejo! ¡Woo! ¡Toma! Espera, 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 espera. Dije... Cabe aclarar. Dije que estoy bien, pendejo. No porque estoy bien. Estoy bien, pendejo. Sino que le estoy diciendo que... ¡Almudo, pendejo! Pero... Y le dije que estoy bien. Pero el pendejo es él. ¿Entendido? ¿Entendido? Y... ¡Listo! ¡Gané! ¿Qué pasó, pinche Pokemoles? ¡Me la pelaron! ¡Tu train de siten! ¡Woo! ¡El entrenador Pokepollas! ¡Mancé de embrujada! Por favor, juega conmigo. Solo quiero un amigo. ¡Pura verja! ¡Aquí está tu amigo! ¡Bye! ¡Niño pendejo! ¡Ah! ¡Hay una manita! Pues no me hace nada la puta mano. ¡Quítate! ¡Ahí está! ¡Muévete! ¡Zombie pendejo! ¿Hay que crean un juego de terror? ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Traca! A ver, ¿y aquí para dónde? ¡Ojo! ¿No me hacen daño estas cosas? Igual voy con... Yo sabía que algo iba a salir mal. ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Lo hice bien! ¡Ahora sí! ¡Ay, puto! ¿Me regalas para una salchipapa? ¡No! ¡Mierda! ¡Por tu puta salchipapa caí aquí! ¡Ay! En México van a dar las nueve. ¡Ah! ¡Qué bueno que te pregunté la hora, ¿verdad? ¡Qué bueno que todo el puto directo vengo! ¡Ay! ¿Qué hora es, gente? ¿Qué hora es? ¡No, papi! ¡Vale, verga! ¡Wia! ¡Eso parece mi bello michoacán cara! Sonriendo con ojos de corazón. ¡Rápido! ¡Bien! ¡Lo pasé! ¡Cuidadito aquí, eh! Ya no sabemos qué viene. Ya no sabemos qué viene después de esto. ¿Eh? ¿Por qué se despadasaron en el negro? ¡No mames! Hasta las películas de... ¿Cómo se llama? De terror y en los juegos se despadasan siempre al negro. ¡Guay! ¿Cómo por? O al mexicano también. Una de dos. ¡Perfecto! ¡Voy bien, ¿no? ¡Perfecto! Patrón, ya tengo la papa. Falta tu salchicha. ¡Espérame! ¡Ese cabrón va a cobrarme de salchicha! ¡Ándele, pendejo! ¡No me va a chingar! Ok, con cuidado, gente. Habrá cosas que ocupamos ser veloces y otras ocupamos retroceder. ¡Uy! ¿Para qué lado voy? Derecho o izquierdo. No puedo frenar. ¡Olvídalo! ¡No puedo frenar! ¡Tranquilos! ¡Este pendejo no me hace nada! ¿A dónde me vas a llevar, papi? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Dale, para atrás! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me confundí de botón! ¡Qué pendejo! ¡Ahí está! ¡Lo hice! Le estaba picando el botón incorrecto. ¡Fan a esa phrase! ¡Ya! ¡No! ¡No mames, Arias! ¡Vete a la verga! ¡Ya me lo pasé! ¡Uy! ¡Justo frené! ¡Gracias a Arias! ¡Gracias, Arias! ¡Por ti! ¡Mi distracción frené! ¡Ay! ¡No me chingó esa madre! ¡Ya lo gané! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gigi! ¡Gané! ¡Gané! ¡Vamos! ¡Se hizo! ¡Gigi! ¡W, gente! ¡Acabo de ganar! Lo sabía. Si algo podía oler, es el olor de la victoria. Porque lo conozco muy bien. ¡Toma! ¡Traca! ¡Es hora de irse! Pero antes, vamos a buscar mi cosa favorita del mundo. Patrón, me puede cantar las mañanitas como último regalo de cumpleaños. Chispas, fue un bonito cumpleaños. Estar viendo el directo en verdad. Eres mi extremer favorito. Lo quiero mucho, corazón rojo. Chispas, gracias por todas las risas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!